Son increíbles las estadísticas detrás de los robos de ruedas. Mirá, las estadísticas te indican que se roba una rueda cada 5 minutos en el país. 144.000 robos parciales entre 2014 y 2015. Robos parciales son que se llevan algo del auto. El 70% son ruedas, o sea que los delincuentes están muy focalizados en ese tema. 277 eventos de este tipo por día, registra la Superintendencia de Seguros de la Argentina. ¡Gracias por ver el video!